En su homilía en Casa Santa Marta, el Papa Francisco habló sobre las dificultades de las personas para obedecer a Dios. Dijo que en lugar de escucharlo, muchos hacen justamente lo opuesto y luego le piden perdón. No, el pecado es un relato de rebelión contra el Señor. Es bruto en sí mismo, pero es bruto contra el Señor que es bueno. Y si yo pienso así, en mis pecados, en vez de entrar en depresión, siento ese gran sentimiento, la vergüenza. Por último, aseguro que cuando Dios ve a las personas arrepentidas por sus pecados, las abraza y las perdona. Por eso invitó a los cristianos a pedir la gracia de la vergüenza. Gracias por ver el video.